El siguiente momento de la noche es lo que lleva por nombre de señores y señores La cumbia, la cumbia guatemala para todos ustedes Cumbia para bailar y gozar Ahí está, salud para ese borrego Para el toalito Cumbia, cumbia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos a bailar todos! Sonido Rocky Star En el grupo jalado En el cumbia guatemala ¡Ay, ay, ay! 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 Y se dice Ahí está el saludo para el borrego Que quiere un temita norteñito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay Y se dice Su majestad Su majestad Jalados Y se dice Ahí está salud para Lola Departe el gran amigo Carlos Que no se pare que se pone un bello sabroso Y se dice Ahí está salud para los Para los coludos Y ese borrego Ya se va La bonita De nuestro coche El temita sabroso Y se va Y se dice Ahí está salud para Para pauso Y la tabla